Pero que pasa mamones, estamos aquí otro día más en Resident Evil 7 y bueno, episodio 4, vamos a ver que tal se da hoy, el otro día me llevé un susto bastante tocho, pero bueno, vale, que tenemos aquí, carne de conducir, vale, uff, muy jodido de cositas, eh, voy a echarme un poco de esto porque tenía daño, era el último que tenía, por cierto, por cierto, por aquí no hay nada, ¿con este se corría? Yo no me acuerdo con cual se corría, ah, vale, con este, vale, F, abierto, vale, a ver que me dicen, joder, F, ¿qué me cuentas? ¿Será Zoe, no? ¿Zoe, no? ¿Qué le pasa a esta gente? Cállate y escucha si quieres vivir, debes salir de esa casa, prueba por el salón principal, o, si sacas en tu muñeca es un codec, no lo pierdas, es importante, bien Vale, pues ok, menudo encanto Qué cabrón Vale, el salón principal El salón principal no es este, eh Hostia, la mesa Bien, 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 vale, eh, ¿dónde se miraba el mapa? No me acuerdo dónde se miraba el mapa Tío No me acuerdo dónde se miraba Coño, esto es para dar la... Vale, no Vaya mierda No, pues no me acuerdo dónde se miraba el mapa Pero este se supone que es el salón principal, ¿no? F No En el garaje... Al garaje no he bajado Bueno Qué sustos me pegan, tío, los ruedes Están llamando al teléfono, tío En serio Me tenéis que llamar ahora Vale Aquí no he bajado y tengo que abrir eso Pero no sé cómo Porque no me deja Así que... Venimos a ver Cómo abro yo eso ¿No tenía una pistola? ¿Yo? Joder, tío, es que cada vez que muevo la cámara se escuchan los pies Del puto este Vale, vamos a ver esto que no lo vi Joder Pues vale Precioso Todo esto yo creo que no lo vi Hostia Este es el pavo que estaba ahí sentado en la mesa, ¿no? A ver El loco de antes y su mujer Ja Parecen personas normales ahí Aquí es que no hay nada El muñeco este ¿Por qué en esta puta casa se escucha todo, tío? Vale, esto estaba cerrado Y algo voy a tener que buscar Para abrirla, seguro Pero en serio Ahora mismo no sé No sé qué tengo que buscar A ver aquí No hay nada Vale Tío, de verdad Hostia, me he cagado ¿Qué es eso? Ah, coño ¿Quién eres tú? Parece normal No sé si lo eres Buenas tardes Policía No Vámonos a la mierda Sácame Tú eres tonto Tú eres un son normal Pues entonces ya ni te cuento Ahora te dice Estaría bien ver tu esquela en los periódicos Bueno Un triste cuchillo Vamos Cójalo No puedo darle más Menos en nada, ¿no? Menos en nada Al garaje Ya Uy, 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 uy ¿Qué humos tienes tú? Moreno ¿Qué hay que hacer con un cuchillo? ¿Pero qué humos tiene el pavo este, el moreno? Anda Si vale para eso Antes se ve que no Que de un puñetazo no te lo puedes cargar Pero ya tienes una navaja y ya la puedes reventar a gusto Vale, ahora sí Antes la cinta No la ha podido quitar porque no tiene uñas No tiene uñas Se las come Eso me pasa a mí también Me como las uñas Y luego no puedo quitar cinta hildante Tengo que usar un puto cuchillo Una navaja Tenemos que salir de aquí Antes tiene que decirme ¿Qué hace aquí a estas horas? Pero bueno, bueno, bueno ¿Y eso sumas? ¿Qué es mi trabajo? ¿Por qué no me dice la verdad? Respóndame ya Aunque se lo cuente, no me crezco Se está cerrando la puerta, colega ¡Eh! Sube la puerta ¡Fuera! ¡Espera! ¡Dios! ¡Chaval! Pero Eso es imposible con una pala ¡Qué ladra! ¡Tú puto! Vale, F ¡Dios! ¡Hijo de puta! ¡Ay, primo! ¡Toma navajazo! Venga Tengo una pistola Tengo una pistola ¡Toma navajazo! Cambiar Vas a tener que forzarte mal ¡Hijo de puta! ¿Qué ha hecho? Hasta luego Me voy Buenas tardes Space bloquear F ¿Me puedo subir en el coche? Soy un anciano Soy un anciano, hijo ¿No puedes con un anciano? Necesito la llave ¡Qué ladras! Pues déjame salir ¡Ah! ¿Qué me da? Me hace pupita Hasta luego ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! No tengo balas Así ¡Dios! ¿Cómo me ha dado? Pero ¿Cómo mierdas me ha dado? Es imposible Estaba a 20 metros ¿Qué es esto? ¡Las llaves! ¡Las llaves! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hostia! Vamos ahí en el coche Venga ¿Y ahora qué? A tomar por culo ¡Hostia ya! ¿Cómo sabe, tío? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pásale bien por encima! ¡Pole la rueda en la yugular! ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? ¿Qué hace? ¿Dónde está? ¿Pero cómo se ha cargado eso, tío? ¿Cómo se ha cargado? ¿Me puedes explicar? ¡Dios! ¿Me puedes explicar cómo se ha cargado el puto techo del coche? ¡Que me ahogo! ¿Cómo se ha cargado el techo del coche, tío? ¡No, no, 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 no! ¡Joder! No me ha dado, ¿no? Yo ya estoy muerto ¡Anda! ¿Qué te ha pasado? Yo sacaba la pipa y lo remataba, la verdad Pero, tío, si le he tirado cuatro tiros en la cabeza, tío, no le ha pasado nada Todo ha sido así Toma por culo Mira Ahora eres hindú Ahora eres hindú ¡No puede ser! ¡Dios! Le he pegado en toda la huella ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Peto el coche! ¿Pero qué haces? ¿No te acerques a él? Vale, estoy sin una puta bala Hay una escalera Y por aquí no puedo volver Señor, la gente Señor, la gente Le puedo... Ah, no, si la pipa ya se la he quitado Vale, pues tendré que subir por aquí, digo yo ¡Coño! Ahora sí me ha dado un susto No me lo esperaba, tío ¡Si no tenía balas! ¿Cómo? ¿Cómo se ha pegado un tiro si no tenía balas? ¿Me lo puedes explicar? No tenía una puta bala ¿Cómo se ha pegado un tiro, tío? Este juego no tiene sentido Cago en la puta Vale, he cogido balas, ¿no? F A ver Ah, pues mira Estatua de wey Estatua de wey Pinche huevón Wey No, tío Esa última me ha pegado un poco de susto, ¿eh? No me lo esperaba ahí al pavo Al mamón Vale, aquí no hay nada más, ¿no? No Garage Vale, ahora ¿Dónde tengo que ir? Espera, lo del wey Lo del wey ¿Puede ser que sea la puerta esta? Más que nada porque me ha parecido ver un dibujo parecido ¿Cómo se...? Se recargaba, tío A ver Una cosa Inventario ¿Dónde está mi inventario, tío? Tío, ¿dónde se le da el puto inventario aquí? ¿Esto qué es? Munición de escopeta Vale Me parece de puta madre Me das munición de escopeta cuando no tengo escopeta Ah, por culo eso Vale, F Yo creo que era esto ¿Ves? Es que me ha parecido ver un dibujo así y digo, pues ya está esto es ¡Dios! Esto grande la casa Uy Digo que se mueve ahí Es un ventilador Vale Voy a empezar a buscar cosas que no estaría nada mal Pólvora Vale ¿Qué es eso de... Ah, lo de abajo Ah, no, para cerrar Vale, vale ¿Una moneda antigua? Vale Gracias ¿Dónde está el teléfono, tío? Ah, míralo A ver qué me cuentas, Zoe De puta madre ¡Hostia, es tu padre! Puede que incluso lo consiga ¿Qué? ¿Conseguir qué? Necesito que hagas algo pero ahora no puedo explicártelo Necesitarás una especie de llave pero antes salte la casa ¿Cómo salgo de la casa? Te llamaré ¿Se puede saber cómo salgo de la casa? Inútila Es que hay un ventilador arriba Porque aquí hay un ventilador ¿Veis la sombra, no? Del ventilador Pero este ventilador está apagado No tiene lógica ninguna Ah, vale ¿Qué es este, tío? Vale, vale Digo, ¿qué cojones pasa aquí? ¿Y esto? ¿Qué es esto, tío? Selecciona un objeto que quieras usar La moneda esta A lo mejor sirve para esto Yo qué sé, tío Ah, mira Tengo que poner la misma forma Pues no, una moneda no Creo que no Creo, eh Si llego así Si llego así ¿Me cargo esto? Vamos a ver Tienes una Tienes una navaja Cárgate esto Y sales A tomar por culo Vale, no tengo llave ¿Y esto qué es? ¿Es una escopeta? Voy a cogerla, ¿no? ¡Eh! ¿Qué cojones? Está cerrado ¿Qué? ¿Tengo que dejarla otra vez? Hostia, tío Pues ya que tengo munición de jopeta Me podían dejar cogerla Estaría bien Vamos por aquí arriba ¡Hostia, la señora! ¿Qué hace la señora aquí? Vale, vamos a mirar los cajones Evelyn 2 de mayo de 2014 Pues vale Creo que sí Está cerrado Aquí no hay nada Tío Nos está molestando algo en el puto ojo Yo creo que es una puta Joder Se me han pegado las legañas, tío Acabo de despertar La señora esta No me da ni muy buen rollo, eh Buah, cómo se mueve, tío ¡Hostia, que está despierta! Que tiene los ojos abiertos, tío No me había dado cuenta Hostia, señora Da usted un mal rollo Que flipas Vale, esta está abierta Vamos por aquí Pues tío, por aquí Te cargas un poco la madera ¿Quién es? Es la mujer ¿Qué hace por ahí la mujer? ¿Qué hace por ahí la mujer? Está hablando sola, tío Bueno, yo también Estoy grabando y estoy hablando solo Con una puta cámara Y viendo un videojuego O sea, no sé No sé quién está más loco de los dos La verdad Vale, cuchillo Fluido químico Vale, selecciono el objeto Que quieres usar Esto creo que es lo de la ganzúa, ¿no? Vale, lo he abierto ¡Oh, munición! Dulce munición Dámela toda, papi Hostia, se ha iluminado un montón esto Yo no sé Vale, puedo hacer ¿Puedo hacer algo? Joder Necesito más fluido Necesito más fluido, tío Fluido ¡Bien! Pues voy a hacer Voy a hacer balas Diez balas Vale Y con esto yo creo que vamos finiquitown No hay nada Voy a mirar allí Tío, cómo suena todo, tío Cago en su puta madre Vale, hierba Pal fumeque Yo no sé Por dónde he entrado Y me da miedo entrar a los sitios Coño Póntelo Póntelo Ojalá, Manuel Ya me lo ha pegado mi amigo Borja, tío Manuel Está todo el día con Manuel Oh, qué salida, ¿qué salida, no? Más chuli Oh, una cinta, una cinta Llevamos 23 minutos grabando Voy a coger la cinta La pongo y lo dejamos por aquí Así que vamos a ver la cinta y lo dejamos Enséñame lo que llevas dentro A ver Mía Ethan, por favor, mira esto ¿Estás en el bosque? Me has cortado una puta mano, Golfa Hostia, que soy yo Hostia, no me acordaba Que soy yo Eh, no me deja salir Hostia, tío Hostia ¿Y la niña esa? Por ahí, pero ¿cómo paso yo por ahí? ¿Será por aquí? Exacto Dios Oye, hay aquí una puerta Estoy harta de romperme la cabeza por tus mierdas ¡Coño! Debo esconderme Debo esconderme No te entiendo Esto es una bendición Hija de puta ¿Qué hago? Por aquí no sé si puedo salir Ah, pues sí ¡Ah, hija de puta! ¡Ah, hija de puta! ¡Pido una chica mala! ¿Qué pasa? ¿No? ¡Ah, hija de puta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Siempre un puto susto, tío No hay episodio que no me lleve un susto Lo voy a dejar por aquí Lo voy a dejar por aquí Hostia, que no he guardado, tú Me cago en la puta, tío No he guardado Que es un normal, no he guardado, tío Me toca matar otra vez al padre Qué idiota, tío Ah, pues no, mira Estoy aquí, vale, vale, vale Pues lo voy a dejar por aquí O sea, la semana que viene, no El próximo vídeo ya Nos meteremos más en la cinta Joder, qué susto me ha pegado la hija de puta, tío La loca esta Uff, qué mal cuerpo me ha puesto en un momento, tío Me cago en la puta Pero bueno, hasta aquí el episodio 4 De Resident Evil, espero que te haya gustado Si es así, dale a like Si no es así, pues dale a dislike, ¿no? Siempre lo digo y siempre lo diré Y nada, déjame acá abajo un comentario Que te ha parecido el vídeo Y poco más que hay por mi parte Suscríbete si no lo estás Y nos vemos en el siguiente vídeo Venga ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.